Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Napoli frente al Leicester. Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota La tira larga cerca del área Abre la defensa con un paso entre líneas Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Sielinski Sielinski Va con todo por la derecha Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Sielinski Recupera la pelota Insigne Gana el balón trabando abajo Lo toca Clarito Estero libre Ahí está, le pegó La pelota milagrosamente no ingresa Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Arriba la pelota milagroso Es un poco más De la pelota milagroso Arriba la pelota milagroso Arriba Calo el balón trabando el macho Y al Cárlo la pelota milagroso estamos proverdeando la primera etapa sin goles por ahora cuidado que puede terminar el gol sabés que veo Diego por momentos abre demasiado el 9 no sé si le conviene meterse en esa zona y de esta manera el equipo pierde referencia de área igual no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase es una buena variante pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área Ricardo Pereira la tira lejos de su campo busca un compañero intenta un pase vacío es offside me parece sí señor fuera de juego la saca fuerte hacia arriba insignia Sielinski buen envío para él Sielinski así la recibe ahí va puede tirar ¡Golos! РИBE Hudson ¡Golos! 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 realmente increíble UNA VOTE —¡Impezionante! Un El debate ¡Impresionante! Pero se tuvo fe. Agarró ese centro de golea y terminó metiendo un golazo. Napoli se pone en ventaja. 1 a 0, amigos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Politano. Abre la pelota con ese pasahueco. Sigue. Gran chance. Gran ocasión. La va tirando Zielinski. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Intenta alejar el peligro de su área. Pardy la tira lejos de su campo. Albritton. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Magnífico lo que hizo. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Le pegó. Rebota. El juez invalida a la jugada. Están ya en línea. Posición fuera de juego. Están ya en línea. Gran oportunidad. Qué buena pelota le pusieron. La dominó y le pegó de una. Es un cuor. Miren lo que marca. Qué marca. Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. 1 a 0 justificado. Justificado. 1 a 0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Napoli está ganando por la mínima diferencia. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Sielinski, busca los delanteros con un pelotazo. Tielemans. Mantienen la posición en el centro del campo. Pero sin llegar al área. Está bien. No hay que desesperarse. Manolas. Fabián Ruiz. La saca fuerte hacia arriba. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Insigne. Fabián Ruiz. Levanta la pelota. No puede hacer pie. Vardy que se la lleva. Se lanzan con todo en la contra. Tira un pase largo al vacío. Cómo la picota. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. Gol. Enorma definición. Viva el fútbol. Verdaderamente increíble. Se encuentra con el empate. Y ahora, y ahora quiere ganarlo. Una volea inolvidable Créanme que merecía ser gol Fue espectacular Las voleas son impredecibles Es muy difícil controlar la dirección Pero cuando entran son golazos Como el que acabamos de ver Fijó la vista en la pelota y le dio como venía Timing, instinto y técnica Todo en segundos, golazo Sigue el partido El marcador igualado Había chances de que empataran Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir Se la saca de encima Timing, busca al delantero A ver si lo encuentra Vardy, la juega profunda Lindo pasa, a ver si llega La agarró genial, aquí está Esta jugada fue brillante, gran disparo Ese pase fue espectacular Qué forma de desperdiciarlo Me parece que se vino un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Le pegó al arco ¡Oh! La saca fuerte hacia arriba Sigue avanzando Es un pase que rompe la defensa ¡Metió el disparo! Sacan el balón Y respiran por el momento La juega bien hacia adelante Vardy Vardy Gran pase a través de la defensa Va con todo a trabar Abajo sin falta ¡Impecable! 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 Fabián Ruiz La tira lejos de su campo Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Ricardo Pereira Mestergaard Dielemans La saca fuerte hacia arriba Así gana el balón Con inteligencia Así le están marcando la infracción Mestergaard Traba abajo Y se queda con la pelota Falta tiro libre Nada que discutir ¿La aguantará? ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! ¡Gol! 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 Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse La actitud de este equipo es admirable No se dejaron doblegar Y ahora merecen ir ganando Abre el juego Y lateraliza el ataque El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Estaba agotado, llegaba tarde A todas las pelotas divididas, le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Y lateraliza el ataque Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Fabián Ruiz Goulam Mertens Traba, lucha y gana El balón Saque desde la banda Amigos del fútbol Estamos ingresando Ahí va Oportunidad de gol Qué buen intento Pero algo desviado Insigne Siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Abre muy bien la defensa con este pase Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Napoli Realiza otra modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Pasó muy bien Qué bien se escapó La abre al sector izquierdo Buen pase Llega al fondo A ver si saca el centro Ah Pero mirá Qué lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Duro golpe en el debut Sorpresa en la competición Ahora están obligados a buscar el triunfo En el próximo compromiso ¿Qué te pareció el partido Diego? Creo que el técnico se fue más preocupado Por el rendimiento Que por el resultado Igual esto recién empieza De parte de Diego La Torre Y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches